Mi amor contigo Es casi imposible Tú eres de todas Y realmente de nadie Si pudiera yo vivir De nuevo esta vida Sin sufrir por amarte Preferiría morir Nunca pedí que tú me ames Y que me descubres tus secretos Que me esperes impaciente Que me decemes por las noches Que me secas lágrimas Que me hagas reír Solo pedí Que me secas lágrimas Que me secas lágrimas Mi amor contigo Todo es difícil Es casi imposible Tú eres de todas Y realmente de nadie Si pudiera yo vivir De nuevo esta vida Sin sufrir por amarte Preferiría morir Nunca pedí que tú me ames Y que me descubres tus secretos Que me despedes Que me despedes impaciente Que me decemes por las noches Que me secas lágrimas Que me hagas reír Solo pedí Y que me despedes Que me despedes Por las noches Que me seques lágrimas Que me hagas reír Solo pedí Poder amarte